www.feyyaz.com 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 Eric, pásame eso que tienes ahí, ahí en la cabeza pásamelo Échamelo, vamos para acá Todos los angelitos durmiendo en su recámara Para que vean todo lo que tiene Dime que ella no ve Abril Abril Llama a mí para arriba Por ahí pásame a Fanny Con su bozote Las pequeñitas de la casa Fran, ¿no se iban a parar? Fran, ¿no se iban a parar? Fran, ¿no se iban a parar? Mirando al mar Mirando al horizonte Por ahí no tienes nada que hacer Mirando al horizonte Por si te veo Las reinas están dormidas Y las dos juntitas como siempre Y la cama de arriba va a chile Abril Ya, mija Ya Parame a Fanny, mija Ándale Fanny 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 Ya parense huevonas Ya, abrí No puedo abrir los ojos ¿Por qué? No sé ¿Aquí ya se acostaron? A las 4 de la mañana Un A las 4 de la mañana Papá Ay, ¿no? Papá 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 Vale Papá Apá Adiós cabello, a llorar ¿Cómo llora cuando le corta el pelo? A Zafiro Mira, vele aquí el pelo Mira cómo le cae su pelo Córtaselo con la máquina más rápido No, para que sufra Para que sufra cómo le cae su pelo Déjalo como todo Ay, sí, cómo no Déjaselo todo mucho Para que vea cómo se ve de feo Te corté un pedazo aquí ¿Cuál es de aquel lado? Una acera para quitarle el exceso Cuéntrase lo más que se pueda con la tijera Para que yo vea si se pasa Ay, pues sí, cómo se lo voy a costar Ay, mamayitas, mis viejas Viken, mano Karen y Grace Abriete como la carne Ya Ya déjame en paz, estás enamorada Y tú, Marrakech Órale, a llorar A llorar, güey Ni modo, Averina Y a las lágrimas ¿Cuánto tiempo te costó dejarte el cabello así de nuevo? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Que se lo dejen así como Frank No, no, no va a estar más cortito Sí, nada más ¿Qué, qué puesta perdiste o qué? ¿Por qué te cortas el cabello? Sí, ya, no, no Vamos a irme tanto para Frank porque ya va a llover Sí, sí, a ver qué haces Filma, filma su pelito Sí, filma su pelo, mira Ya viste cuanto pelo a ella ya va a jugar Y todo el que hay aquí A su pelo Órale Mejor llévalo aquí al tianguis A lo mejor le gusta algo del tianguis Vas a gastar gasolina, vas a gastar Ahí está la tarjeta Tengo hambre No, la gasolina, ¿cómo no? Eri, tiene una queda de No me digas así ¿Dónde estoy en mí? Mira, está quedando como que lo moldeó el burro Ajá Ay papá, tengo hambre Vaya por unas hamburguesas de allá de las 7 No, corta la matemática Ah, de verdad, pues, de las 7 les traigo las hamburguesas, ¿no? Pero se van a tardar un chorro, yo ya me tengo que ir Se van a llevar el carro Vamos y venimos rápido Ay, con razón está tan preocupado Ay, le voy a la gasolina, ¿no? ¿De la qué? Qué baboso De verdad, te ves como cuando estabas en secundaria No, no, chicas Estaba en el espejo ¡Espejo! Te sentí bien raro ¿Ahora tienes un cuataoñas? Sí, por ahí no, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no El problema, no No, no, no No, no, no Pues eso sí es cosa tuya y con las voces ahorita. Ay, te piqué. Ay, ya he salido golpeado toda esta semana, eso es todo cómodo. Luego se habló cansada, pega en tu brazo, tío. Ah, pero si le puse uno más, ¿te hizo moretón? Cállate, creo que no. ¿Qué te hizo, mi amor? Me pegó la pierna, me hizo así, se duele bien gacho. No, hagas pegado que tú. Ves que es re delicada, le salen bolas por todos lados. No, para su florecilla no se da mejor con un puñetazo que le den. Por lo menos me lo esperaba. A ver que la cámara está flotando. Está flotando. Sí, yo. ¿Qué cambias? Ay, qué bien. No, no. No, no, no. No, no. Es muy choda. Te vuelve linda con tu flejita aquí. Y luego, le caja que no tienes, así que con 미국 de tu cabellos. No te pasa el chavo de esto que me mueve con la carita así. No, 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 no. No te pasa el chavo de esto que me mueve con la carita así. Cállate. No, en serio? Y le digo, no, no, le digo, usted se fue al bateo, le digo, mi papá tenía al teniente que fuera a salir, pues esa es el prín, fue a salir y me dice, no, ya no hay de que iba a ir, ¿qué tal Lévete? Es un típico que se ha de ser. Guárdalo. No, tiene que ser. El catador de mosca. ¿Cuál es la semana? ¡Cállate! Quede entre los ojos. Mi flaca no la quiero. La traes. Y así está terminando el corte. ¿Vuelte? Es como una chingada. No, ¿qué es eso? No, no lo vas a saber. Es que todo se sabe. A ver, voltea. ¿Vuelta a la pierna? Todo el pelo regado. Mira la decepción. Una vez al mes. Ya ahí. No, ahorita con el ejército te va a ver como si te vienes. ¿A mi lado? Respiro. ¿Ahorita? A las 6. Te trasquilaron, Erick. No, no, no. 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 Si hubiéramos tomado una foto del antes y el después. No, no. 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 ¡Mira! ¡Mira, que feo te trasquilaron! ¿Eso es nuestro rato? ¡Mira! 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 ¡Mira, que no te quede! 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 ¡Estoy grabando! ¡Mira, que no te quede! ¡Mira, que no te quede! ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes cara de yo no quería hacerme esto Erick ¿Ahora te ves mejor? Sí, te ves mejor ¿Ahora te ves mejor? ¿Qué? ¡Ay pelón! Ahora va a ser el mango chupado A ver Erick, vuelve a voltear ¿Por qué? Te voy a tomar una fotito Saliste horrible El esquiladero Se me hizo bien gacho Se me hizo... A mi me encanta como se me ve la base Pero la verdad lo que sale bien gacho El líquido así Quema mucho Quema mucho el su... Bájate Mucha rasta me duele pa' Son perros ricos y quedan ricos No, es que se veía un pico pero no Todavía no están ricos ¿Los dos años? Quién sabe como un año y medio No juegues con eso podremos hacer dos pelucas Se puede hacer la cabeza de mi abuela tirada Se puede hacer la cabeza de mi abuela tirada ¿Qué callantes? ¿Qué es eso? Ya padre No te lo lleves ¿Ya viste? ¿Ya viste que tiene cabello? No te mojes el estómago ¿Sabes que hace daño? Si no tiene No le llega al agua Ya se esbargona Laura No te mojes la panza No te mojes la panza No te mojes la panza Erick y sus calzonas de marcianitos Di algo mamá ¿Qué sentiste al trasquilar un... ¿Un borrego? Ay, sentí como que... Ya me canso ¿Qué? Dice que aquí es el tico al trasquilar un borrego ¿Nada afuera? No Ya se parece gente de senda Mira trasquilas Si no te gustan 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 No 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 soy mexicana No Ya te veías muy así Diferencia ¿De qué te animaste? ¿De qué te viste la vida de ahora? No No Y luego a que lo vamos a decir No le croste ayer No No ¿Un croste? ¿No has visto como tiene croste y así todo esponjado? Y está bien pelón de aquí así es Ponle la película Ya se te ven menos las entradas se te ven menos marcadas ¿Qué? ¿Qué va a decir? ¿Qué pasa? ¡Verola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola niños. Hola niña, niña ¿cómo estás? Di algo Verola. ¿Qué quieres que te diga? No sé, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Todavía una cuenta de trabajo. Mira el Memo que se parece a Frank. ¿Es Frank chiquito? Sí. Sí, la familia Telenina. Sí, ¿verdad? ¿Sí les llegó el mail? Sí, sí nos llegó acá todo. El de memeo. El de firma no sé quién, no sé quién. Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? Ay, no te veo. Niño, ¿cómo has estado? Sí, aparte tú todo. Yo soy yo más solo que te digo. Sí, me vas a ver lo que te digo. Sí, me vas a ver lo que te digo. Sí, me vas a ver lo que te digo. Sí, me vas a ver lo que te digo. ¿Tú qué cuentas, cómo has estado? Ah, yo, pues nada. No. No, no, no. No, no. No. No, no. No, voy a ver. Gracias. 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 Gracias.